Es algo que nos ha pedido el Gobernador de la Provincia de Santa Fe que celebra y acompañe a cada fiesta que con tanto esfuerzo hacen clubes, instituciones, municipios y comunas. Y el saludo claramente del Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que también nos ha encomendado acompañar a todos los desarrollos que los senadores están teniendo en sus departamentos, contentas, porque la verdad que tanto enero como en febrero, Santa Fe se ha vestido de fiesta y ha sido este turismo de cercanía el que ha podido lograr que las familias tengan una propuesta turística en su propia provincia. ¿Conocían ustedes un poco la historia del Club Atlético Tiro Federal? Conocíamos la historia, lo respetamos muchísimo, nos sentimos orgullosos que vengan a nuestra casa a presentar esta sexta edición, que tiene un sentido muy profundo, acompañar y lograr que los chicos estén acompañados por un club que los contiene, que les da actividades, que puedan tener un proyecto de vida vinculado al deporte, a la cultura y a la recreación. ¿Cómo continúan los trabajos? Porque ustedes van a estar presentes también el próximo sábado. Vamos a estar presentes, seguramente el gobernador, si está dentro de su agenda, también lo va a estar. Ustedes dan cuenta de la cantidad de fiestas que ha acompañado y lo hace con mucha vocación, con mucho sentido de pertenencia. Así que entendemos que el acompañamiento va a estar seguramente o en presencia de él o de los funcionarios que estemos en estas áreas, ya sea cultura, deporte, turismo, siempre vamos a estar respaldando la gran gestión que hacen los clubes, que con tanto esfuerzo necesitan este acompañamiento del Estado para llegar a buen puerto en una fecha tan emblemática, próximo a un fin de semana XXL, como le decimos nosotros, que está lleno de propuestas. La provincia de Santa Fe te ofrece carnavales, fiestas, gastronomía, música, así que que se viva pleno, que el tiempo acompañe y que obviamente la familia disfrute de lo que tiene más cercano. El fuerte turístico de la provincia de Santa Fe son los eventos. Claramente el fuerte de la provincia de Santa Fe son las fiestas y las regiones que con tanto esfuerzo coordinan y convocan a las familias a disfrutar.